Hola, muy buenas a todos, aquí EvilLen comentando y bueno, este es mi primer vídeo para TGN Spanish, como TGN Director, como ya veis, es un vídeo de ProVoluto en Soccer 2012, ya lo conoceréis, y voy a jugar un partido en línea, voy a jugar un partido live, va a ser mi primer vídeo en directo para este canal, así que espero que os guste, si queréis que en otros próximos vídeos elijan a un equipo en concreto, solo tenéis que dejarlo en los comentarios, y en próximos vídeos, con mucho gusto, yo cogeré ese equipo, y nada, vamos a buscar a un rival, esperemos que haya rivales de mi nivel, es mi segunda partida online, o sea que no tengo demasiado nivel, no me considero bueno, ni malo, me considero normal, ya que tampoco es que haya jugado mucho, bueno, más tirando a malo, pero bueno, será lo que se pueda, a ver si busca rival esto rápido, vamos a ver si encuentra rival, aquí ha encontrado a uno, Maradona es Dios, pues nada, vamos allá, vamos a ver que tal se nos da, voy a dejar que elija primero el equipo, y depende de lo que se coja, pues me cogeré yo uno u otro, se va a coger el Barça como todos, bueno, pues yo me voy a coger el, me voy a coger el Real Madrid, estrategia uniforme, bueno, lo voy a dejar todo, así como está, no voy a hacer cambios, me imagino que estará bien, vamos, voy a echarle una hojadita, bueno, voy a sacar a Iguain por Benzema, que está a tope, y vamos allá, a ver si le da, bueno, 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 como tardan a hacer los cambios, madre mía, pues nada, lo dicho, este es mi primer vídeo para tejer en Spanish, espero que os guste, a ver si sale un partido bonito, bonito de ver, y espero no decir muchos tacos y muchas historias, pero yo con los juegos de fútbol soy bastante, me caliento bastante rápido, y a veces digo demasiadas tonterías. O sea, que intentaré controlarme, pues nada, vamos allá, vamos a empezar, Real Madrid-Barça, clásico, primer clásico de la temporada, ahí está, ¿qué dirá? ¿qué dirá para el Sergio Ramos? Venga, vale, va, 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 un poquito de movimiento, eh, ahí está Cristiano, Cristiano, abre para Marcelo, va Marcelo, en cara a Marcelo, quiere centrar Marcelo, se le va mucho el balón, centra, ahí está. Casi tuvo la primera ocasión el Real Madrid, mucho hueco ahí, mucho hueco, recupera Pepe, Pepe para Marcelo, ¿qué dirá? Lleva el esférico, ¿qué dirá? Falta, falta, el público pide falta, pero el árbitro no ha visto nada. Bueno, saque para mí, ahí está, saca Marcelo de banda, Marcelo para qué dirá, Xavi Alonso, ahí está Cristiano, ábrete, ábrete Marcelo, va, 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 venga, venga chavales, centra Marcelo, centra ahí, Timaría, uff, bueno, lo tengo ahí, lo tengo ahí, vamos, presiona Higuaín, Venga, vamos a robar rápido el balón, se va, se va, venga, bien, Casillas, para Don Diker Casillas, saca en largo Casillas para Cristiano, Cristiano para Zil, ahí está Zil, ahí está Mesut, 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 madre mía, qué ocasión acaba de tener Mesut Zil, la repetición en las pasos para que no se haga muy largo esto, vamos, venga, robamos, a las manos de Casillas, sin problema, ahí está, a ver si la puede peinar Higuaín, que dirán la presión Marcelo, venga, robamos, ahí venga, robamos, el colegio de Pitacorner, está solo, vamos, no, 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 madre mía, no atajó Casillas ese balón y se le pudo complicar el partido del Real Madrid, saca Casillas en largo, vale, 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 fuera de juego, venga, vamos, ánimo que se puede, madre mía, qué calidad de Cristiano, qué calidad de Cristiano, no tira Cristiano, la tuvo de nuevo el Real Madrid, ahí está, puede llegar el primero, puede llegar el primero, controla Xavi Alonso, se dispone, tira, joder, no quiere entrar el balón, no le quiere entrar el balón al Real Madrid, ahí está, qué hace Carvalho ahí, la despeja Marcelo, venga chavales, ahí está Marcelo en la prisión, puede robar el Real Madrid, ahí está, ahí está roba, madre mía, roba a Cristiano, se va Cristiano, uff, soberbio piqué, va Xavi, venga, madre mía, Xavi Alonso, madre mía, qué pase de Mesut, Higuaín, tira de María, vamos a Zil, la tuvo de nuevo el Real Madrid, ahí está Kedira, pero qué falta, el colegiado, pita falta, saca Piqué en corto, vamos Higuaín, ahí está, roba Higuaín, puede irse, puede irse de 2, de 3, de 4, vamos Ronaldo, tío, desmárcate, recupera el balón Marcelo, se va Marcelo, se puede ir Marcelo, un poco chupo a Marcelo, vamos, ahí está la roba Marcelo, Cristiano para Higuaín, vamos Higuaín, vamos Higuaín, no puedo controlar el esférico Higuaín, vamos, robamos el balón, venga, sin falta, sin falta, ahí está, venga, le robó la cartera, ahí ni está, no, eso no es falta, hombre, no, falta en la frontal del área, puede ser una ocasión clara para el FC Barcelona, la despejo la barrera, venga, aguantamos, aguantamos como titanes, ahí está Phil, salen a la contra, ¿sale el Real Madrid a la contra? No pites, hombre, bueno, 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 comenzar segundo tiempo, no voy a hacer cambios, bueno, sí, voy a hacer un par de cambios, a ver, voy a sacar a, voy a sacar a Benzema, por Higuaín, y a, y a contrao, porque dirá, vamos, a ver si termina, a ver si termina el rival de hacer los cambios, madre mía, Cristiano, ha tenido muchas ocasiones el Real Madrid en la primera parte, pero no ha podido, no ha podido meter ninguna, vamos, dale ya, vale, va a arrancar la segunda parte, Benzema por Higuaín y Alexis Sánchez por Xavi, presiona o Phil, vamos Xavi Alonso Robas, venga, ahí está, ahí está, romamos, salimos rápido, ahí está Benzema, ahí está, venga, va, va, desmarque, desmarque, Benzema para Phil, ah, se anticipa a todos el guardamecha, ese es para Di María, ahí está Di María, se va de uno, se va de dos, se va de tres, chuta y, a punto estuvo el defensa de metérselo en propia puerta, jugadón de Di María, venga, va Phil, hay que meter un gol, ahí está, de encima, pero qué suerte, madre mía, se está encontrando con la, con la Virgen, el Fútbol Club Barcelona, eh, falta, amarilla o algo, ahí está, saca Sergio Ramos para Di María, Di María, Di María puede encarar, se va de uno, se la quita Busquets, pero Di María vuelve, cintra, Di María, para Cristiano, Cristiano, joder, pero, 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 ¿qué hace falta para meterle gol a este? Se dispone a sacar el córner, Ozil, ahí está, muy larga, intenta rematar, que dirá como puede, va, 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 presión, Benzema, Ahí está, robamos el balón, Bacil, ¿qué falta? Madre mía, madre mía, bueno, bueno, no ha habido ocasión de peligro, se dispone a sacar de puerta, Iker Casillas, sacan largo, ahí está, la puede pinar Di María para Benzema, ahí está, la coge Benzema, Benzema puede, Benzema, Benzema debe, ahí robamos, 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 está solo, Salió Casillas, Fuera de juego, pensaba que no pitaba, Venga, vamos a meter un golito, ahí está, robamos, está controlando el juego ahora, el FC Barcelona, vamos, roba Carvalho, roba Di María para Zil, ahí está, puede haber una contra, puede haber, Di María, joder, vaya pase, venga va, no, falta, eso es falta, hombre, ahí está Zil, puede centrar, ahí está Cinto, Cristiano, otra ocasión más para el Real Madrid, hay que meter un gol, regala el balón, regala el balón, bueno, 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 llega una vez el FC Barcelona y mete gol, esto es el fútbol, señores, el fútbol en directo, madre mía, madre mía, todo el partido dominando el Real Madrid y se adelanta el FC Barcelona, está descolocado ahora el Real Madrid, está descolocado ahora el Real Madrid, ahí está Benzema, roba Benzema, se puede ir Benzema, se va de uno, se va de dos, se va de tres, se va de nadie, se va, estaba solo el pobre, madre mía, madre mía, pero cómo puede tener tanta suerte, llega dos veces y mete dos veces, y he llegado yo, ni sé las veces que he llegado, joder, ya estamos haciendo el cerdo, ya, está ya el Madrid descolocado, no encuentra el sitio en el campo, vamos, desmarcaros, ahí está, ahí está Di María, ahí está Di María, Di María y gol, 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 gol de Di María, todavía sueñan con el empate, se acabó el partido, bueno, no hemos podido empatar, ya lo siento chicos, empezamos bien con el estreno en Teje en Spanish, con una derrota, bueno, espero que por lo menos os haya gustado, os haya entretenido, ya sabéis, like, favoritos, comentar, qué os ha parecido, y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós.